Andale pues ahora le traemos un tema De los preferidos de nosotros Se llama El especial Y dice más o menos así Eso ya está en todas las plataformas digitales Ya lo pueden escuchar Muchísimas gracias Ahí síganos como Grupo Mejor Nivel Y Mejor Nivel Oficial También tenemos la página de YouTube El canal de YouTube se llama Grupo Mejor Nivel Oficial Muchísimas gracias Y ahí se los encargamos Y esto se llama el especial de los preferidos Y suena más o menos así Gracias El tiempo cura las penas Del corazón las heridas Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda añil Y pistear con mis amigos Que me cante mejor Nivel Mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras Cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios Y muy ágil con las armas Y muy ágil con las armas No me anden con papelitos Que es mi firma, mi palabra Saludosita señores Saludosita señores Al César lo que es del César Y al Encho lo que es del Encho Y a todos los elementos El trabajo está bien hecho Y en la empresa familiar Todo camina derecho Voy para mi ranchito Cerquitas de Culiacán Para pensar en mis cosas Para formar un plan Por los radios doy la clave Pa' que nada salga mal Mi compara los Buda Saludos viejones Muchísimas gracias Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Y al que compuso el corrido Le reitero mi amistad Canté de lindas canciones Pa' una dama enamorar Ándale pues Se llamó el especial De los corridos Muchísimas gracias De los corridos preferidos De sus amigos Mejor nivel Muchísimas gracias Ándale pues Y arriba Sonora Sinaloa y Nuevo León Oiga Muchísimas gracias Por estar acá pendientes Con nosotros Y presente Muchísimas gracias Estamos bien contentos De estar con ustedes Esta noche por acá Y apenas comienza Como no ándale Seguimos adelante Ándale